Hay que subirlos al face, aguas, aguas Una palomita blanca, de piquito colorado Hoy yo lo vi llorando, por las cumbres de Guayabo Curruco, curruco, le cantaba el palomito Curruco, curruco, que volviera sonido Vuela palomita, vuela Debajo de esa madera Ya ya te estaré esperando, aunque en pasión me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera sonido Por las nubes de un guayabo, ahí estaba la paloma Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera sonido Vuela palomita, vuela, debajo de esa pradera Ya ya te estaré esperando, aunque en pasión me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera sonido Currucú, currucú, que volviera sonido Perderte no sé, no quería quitarme el oído Ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú tienes toda mi vida Me das amor, besos, cariño y amor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto, con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor ¡Ja! Eso es poco ¡No se ráquen! Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verán por las horas cantinas Gritando tu nombre o tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú tienes toda mi vida Me das amor, besos, cariño y amor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto, con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Esos aplausos, ahí vienen Qué bárbaro, qué bárbaro Gracias, gracias